¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador se pronunció sobre esta actuación de un grupo criminal en la zona fronteriza de Chiapas que hace alarde de su presencia. Dice López Obrador que no dominan Chiapas, que tampoco dominan al país, pero que los conservadores están buscando a través de las redes sociales tratar de generar esa imagen de que supuestamente el grupo tiene control sobre toda la República Mexicana. En el caso de Chiapas en particular, la Guardia Nacional ya está trabajando, dice López Obrador, que reforzó la presencia de la misma y que además está esperando que haya condiciones para que la CFE restablezca el servicio de suministro eléctrico porque grupos criminales cortaron este sistema eléctrico. Y bueno, pues también señala López Obrador que estos actos de propaganda y su magnificación los vamos a ver cada vez más, pues ahora sí con más frecuencia porque nos acercamos a las elecciones de 2024, pero dice López Obrador, conozco la región, hay presencia del Estado, hay sin duda un apoyo a la 4T. López Obrador, conozco la región, hay sin duda un apoyo a la región, hay sin duda un apoyo a la región.